Bueno, ya creo que haber sumado uno. Está claro que después de cinco partidos sigues ganando, pues te acostumbras un poquito y parece que todo lo que no sea ganar, pues que es un paso atrás, pero bueno, ya hemos visto que cuesta mucho ganar a todos los equipos, que bueno, la jornada ha sido un poco rara en ese sentido, y bueno, que sumar está bien siempre. Siempre se puede ganar, somos un equipo que siempre quiere ganar, pero bueno, a veces no se puede, cuando no se está acertado arriba, pues es importante estar bien atrás, puntuar y seguir trabajando para ser el siguiente. Sí, ahora que lo ves, ¿no? Dices, joder, si hubiéramos metido alguna ocasión en la que tuvimos al final, sobre todo, pues, pues bueno, sacamos dos puntos más a los contrarios, pero bueno, por otro lado, el empate se ve que es valioso, ¿no? Porque los demás contrarios también empataron, que se ve que es complicado ganar. El Recre es un equipo, un buen equipo, con problemas, pero que tiene buenos futbolistas, así que bueno, creo que el empate fue bueno. Me encontré bien, me encontré bien, llevaba prácticamente cinco partidos sin jugar, me encontré a jugar un ratillo y bueno, me encontré incluso mejor de lo esperado, así que contento. No, la verdad que me encontré bien, me encontré bien para haber completado el partido, pero bueno, el míster pues metió los cambios y nada, pero bueno, la verdad que me encontré bien, estoy contento, me he recuperado bien, la versión está olvidada, así que bueno, utilismo para el futuro. Sí, es un partido que sabemos que es especial para la afición, que jugamos en casa contra el Cartagena, que es el derbi por excelencia aquí y bueno, pues, es un partido contra un buen equipo además, que tiene buenos jugadores y cada vez está mejor. Creo que es un partido bonito para el espectador, que gabe el ambiente y creo que llegamos bien. No lo sé, yo creo que somos un equipo que cada partido afrontamos con mucha ilusión y bueno, creo que el partido educado está claro que fue un partido bueno, porque era un rival que estaba muy arriba, aparte de que fuera un derbi o partido especial. Y también lo es este, ¿no? Estamos ya cerca de acabar la primera vuelta, un equipo que viene mejorando, que es un buen equipo, es decir, más derbi, creo que son partidos muy similares, lo que pasa que bueno, que en este jugamos como locales ya también en el estadio oficialmente y bueno, es un poco diferente. Es un muy buen equipo, yo creo, por jugadores, por todo, pero bueno, ahora está un poquito más retrasado de lo que se esperaba, está mejorando como te he dicho antes, pero bueno, ahora está un poquito lejos y pues como recreativo puede ser un partido similar, ¿no? Que tienen buenas plantillas, que al principio de temporada parece que van a estar con nosotros arriba, que les ha costado más y no queremos darles salas para que estén más cerca. No les somos favoritos, pero bueno, somos el Murcia, ¿no? Somos el Murcia y encima estamos líderes. Está claro que se sentía al principio de temporada, ¿no? Que todos los rivales querían ganarnos por ser el Murcia y empezamos mal, ahora que estamos primeros pues con más razón todavía, Cartagena se lo que viene con ganas, pero bueno, es una gozada, ¿no? Es el líder de segunda B o de cualquier categoría, así que hay que disfrutar. Yo creo que estamos muy bien, llevamos cinco partidos seguidos ganados, uno empatado, líderes, creo que estamos trabajando muy bien, creo que se nos ve cada semana incluso mejor, a pesar del resultado del otro día, creo que la segunda parte fue muy buena. Yo les he visto menos, es un buen equipo, pero no les he visto estos días jugar. Creo que llevamos bien, somos el líder, estamos en una buena racha, llevamos muy bien. Sí, otro día tuve una ocasión que no entró, bueno, si encima este domingo vuelvo a jugar en casa y decía Marco, pues si ganamos, muy contento, pero si marca otro compañero, igual de contento. Gracias. 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 Gracias.